La asaltan, se quiere defender y queda colgando del auto de los delincuentes. En un instante aprovechan su indefensión porque se agachaba a buscar algo y fíjense cómo la atacan con un auto que frena justo al lado de la víctima. Pasó en Villa Fiorito, ella venía cargada y ahí frena el auto y cuando ella está de espaldas uno se baja y le quiere robar lo que tenía. Entre otras cosas el celular que tenía en una de las manos y el bolso en otra. La mujer se resiste, queda con medio cuerpo dentro del auto y arrancan, es una locura lo que pasó acá porque podrían haberla matado directamente. Sigue unos metros más hasta que la descartan, básicamente es eso, los ladrones hacen eso, le consiguen robar algo y después descartan a la víctima de esta manera sin importarle si está lastimada, si tiene algún tipo de consecuencia. La abandonan. La abandonan directamente. Ahora se ve que los vecinos escucharon todo porque mirá como enseguida van. Salen todos, mirá. Evidentemente gritó mucho la mujer, por eso salieron todos. Fíjate la cantidad de vecinos que van a ayudarla, a consolarla, a acompañarla en este momento que, bueno, obviamente ella no lo esperaba y que fue una situación límite, digamos, para su vida misma. Y además ahí, fíjate que apenas la arrastran, el otro coche que pasa por la esquina, con el cual casi terminan impactando. Sí. Afortunadamente no sucede porque muy probablemente hubiera sido aún peor para la víctima. Y se la bancó, ¿eh? Porque mete la pierna derecha, medio cuerpo dentro del auto, a los tironeos ahí adentro, con alguien que vaya a saber qué estaba dispuesto a hacer además, ¿no? Estamos trabajando en vivo. Estamos ahí en el barrio, en Villa Fiorito, con Maxi Real. Maxi Buen Viernes. ¿Qué tal, Adri? Un saludo grande para todos. Magallanes 4.500, Villa Fiorito. Aquí estamos con vecinos que empiezan a calentar el auto, evidentemente para salir al trabajo. ¿Viría a llevar a los chicos al colegio? O a llevar, claro, a los chicos al colegio. Uy, que duque, fiel. Recién estábamos presentando el video justamente y estábamos dialogando eso, ¿no? Qué complicado que se ha tornado, ¿no? Esta zona, esta mujer que viene caminando. No sé qué le roban. Por ahí fue a la almacena a comprar, ¿no? Este último momento algunas cosas. Lo vi por video nada más, pero no sé muy bien qué pasó. Se ve que sí que le querían robar. Pero está medio complicado ahora acá, ¿viste? Está medio complicado está. Lo que pasa es que no se respeta nada ahora. Es el tema. Pero bueno, es una pena lo que pasa porque es una mujer, ¿no? Así que tendrían que tener al menos más respeto porque es una mujer, ¿no? Porque mi vieja sale a esa hora, mis hijos, mi señora, y... A una mujer no se le hace eso. Ahora, por lo que se ve en el video, la chica como que resiste, ¿no? El robo. Se mete en el auto. Y esto de que la arrastran 100 metros, ¿viste? Y después la dejan... Sí, yo muy bien no lo vi al video, pero algo más o menos sí lo vi, ¿viste? Pero no lo vi mucho el video. ¿Has visto este auto merodeando aquí por la zona? Supuestamente dice que lo hizo ya, ¿eh? Supuestamente. Es un Fiat 1, ¿no? Un auto, digamos, chiquito. Un gol, un gol. ¿Un gol? Sí, todo Fiat 1, sí. Sí, pero dicen que ya lo vieron varias veces. Ahora, en el sentido en el que va el auto, digamos, para ubicarnos, vos que sos aquí del barrio... Sé que se iba para allá, para el lado de Horno. Sé que se iba para allá, sí. Así que, pero... Es una pena, ¿eh? Porque lindo barrio y para que se convierta así no tiene sentido. Así que, pero bueno. Bueno, los dejo... ¿Hay alarma vecinal, por ejemplo, acá? No, hay cámaras nomás. ¿Hay cámaras? Hay cámaras, no. Pero bueno. Los dejo que voy a llevar a los chicos al colegio. Te agradezco mucho, ¿eh? Muy amable. Bueno, este es el lugar, está en la esquina. Creo que el registro muestra cerca de las 8 menos 20, ¿no? De la noche que ocurre este hecho. Esta mujer que venía caminando, reiteramos, evidentemente, realizar algunas compras de último momento porque se lleva una bolsa. O sea, se le cae un producto y después vos fijate cuando los delincuentes la abordan, ese producto, el cual hace que ella frene, se le vuelve a caer, ¿no? Y evidentemente en la resistencia que ella ejecuta, que ofrece, bueno, el delincuente cuando empieza a tironearla la sube adentro del auto. Ahora, la gran pregunta es, ¿ese auto es un auto robado? ¿Es un auto que ya viene girando por estos lugares? ¿Es conocido o no es conocido? Recién el vecino daba cuenta de que van hacia el sector de la avenida Hornos, una avenida muy conocida aquí en este lugar. En un ratito vamos a seguir entonces a Adri, si les parece bien, hablando con los vecinos. El vecino seguramente se va a acercar y la vamos a esperar a la chica asaltada para saber sobre todo cómo está con su estado de salud, ¿no? Sí, 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 eso es lo más importante, Maxi. Después de ese episodio. Eso y lo otro que bien marcabas, que te decía recién al vecino, que hay rumores y muchos comentarios de que efectivamente ese vehículo, ese gol color gris que vimos en el video de seguridad, ya lo han visto. Así que es muy probable que también esa banda de delincuentes se esté movilizando en esa misma unidad. Así que en un ratito, si te parece, regresamos con vos a Villa Fiorito. Hasta luego. Hasta luego.